Si yo me subo, va a ser rápido. ¡Ay, Dios mío! ¡Sienta que está robando! ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente para que veas, así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y en el video de hoy vamos a estar haciendo un video. ¡Adivinen qué! ¡Vamos a estar imitando! Y vamos a estar imitando a las Kardashians. Pero no así cualquier foto. Vamos a estar imitando a las Kardashians en trajes de baño. Y los trajes de baño que voy a estar utilizando son de Couchy. De verdad que me han encantado la calidad y todos los diseños que tiene. Así que dije, ¿sabes qué? ¡Vamos a experimentar un poquito! Y bueno, este primero que me ven puesto por acá es que voy a estar imitando la foto que hizo Kourtney. Esta que va a salir ahora mismo por acá. Así que tú quédate ahí a ver qué tal me sale esto. Que ustedes saben que lo mismo me puede salir bien, que me puede salir más. Que cuando viene a ver, más bien parezco una rana que Kourtney canta. Empezamos con varios, vaya, varias trabas. Porque Kourtney lo que tiene atrás de la piscina, adivinen qué es, la playa. Y yo lo que tengo atrás de la piscina, adivinen qué es, mi casa. Así que nada que Photoshop no nos pueda solucionar. Me estuve buscando estas gafitas. Óyeme, son bastante así como de gatito, como el que ella tiene puesta. El traje de baño de ella es amarillo. Y miren, el mío también es amarillo. Así que nada, vamos a ver qué tal Puchi. Puchi, tú trata que yo salga igualita a una Kardashian. Tú no crees que el día vio decir, mi amor, tú eres más linda que la Kardashian. Mi amores, ya hemos terminado la primera foto. Vamos a ver qué tal nos quedó. Ustedes van a ser los jueces de este challenge imitando fotos de las Kardashian en traje de baño. Así que deja ahí abajo ahora mismo cuál ganó, la de Kourtney o la mía. De verdad que a mí me gustó mucho cómo quedó esta foto. No sé, yo siento que es de las mejorcitas que me ha quedado cuando he hecho este tipo de challenge imitando. A mí me encantó, me encantó, me encantó. Claro, también tenía el traje de baño que era amarillo que me ayudó muchísimo. Mis amores, y ahora estamos en la segunda foto. La segunda foto también es de Kourtney y ella la hizo en una cama. Vamos a estar viendo la foto por acá. Óyeme, esta foto es difícil porque miren, hay que andar un poco encuerusa. Y bueno, no sé si me gusta mucho andar así, tan encuerusa. Pero bueno, el traje de baño me queda súper bien. Así que todo está en su sitio y como debe estar. Creo que es de las fotos que menos se nos va a parecer porque ella está todo blanco. Y mi traje de baño es como con florecitas y cositas así, pero se parece bastante. Me hice la misma cola. Y nada, vamos a ver qué tal me queda. Y ay, tengo nervios porque estoy medio encuerucha. Camiloers, definitivamente esta hasta ahora ha sido la más difícil para hacer. Primeramente porque estaba toda, toda encuerusa. Ay, Dios mío, tenía que entrar la panza. Porque yo estoy flaca, pero déjenme decirle que la panza es difícil de entrarla cuando no está en esa posición. Les voy a dejar la foto de Corny por aquí y la foto mía por acá. Como les dije, es la foto más difícil que he hecho hasta ahora. Y también es la foto que creo que menos me parezco, sobre todo por el traje de baño. Que el mío tenía estas rayitas, aunque me quedaba súper, súper bien. Y me encanta demasiado. Es así altico también. Así que nada, vamos para la próxima locación. Mis amores, y en este canal ustedes saben que nos gusta complicarnos la cosa. Ahora vamos a hacer, miren qué lindo este modelito que traigo. Ahora vamos a hacer la foto de Kylie. Les voy a estar poniendo la foto de Kylie por acá. Y bueno, como ustedes vieron, Kylie tiene unas montañas. Pero yo lo que tengo es un barbecue atrás. Es más o menos lo mismo. Hay que usar la imaginación, Camiloers. Y bueno, vamos a ver cómo nos queda. Miren a mi equipo aquí atrás. Puchi y Mati, de verdad que me han ayudado muchísimo. Ustedes allá abajo, como siempre, son los jueces en este canal. Me dirán qué tal va quedando la foto. Déjenme decirle que esta foto también estuvo bien, bien difícil de hacer. Cada vez que tenía que estar así como con la cabeza bien para arriba. Me da un mareo más raro. Pero bueno, creo que hemos quedado contentos con la foto. Ustedes como siempre me van a decir allá abajo. Pero díganme algo del detalle de este traje de baño de Couchy. Está demasiado Couchy. Y también lo tiene por aquí. Y bueno, para Kim me voy a poner este traje de baño. Miren qué bello está. Muy estilo así, los 50, los 60. De verdad que está hermoso. Díganme algo de esta parte de arriba, mi amor. Bello, bello, bello. Ustedes saben, en esta foto, se las voy a poner por aquí. Kim, adivinen qué. Estaba rubia. ¿Quién le dijo a Kim que se pusiera rubia? Si Kim siempre es así, morena, igual que yo. Pero bueno, ustedes usen la imaginación otra vez. Y créanse que yo soy rubia. De verdad que voy a tratar de imitar lo más posible. La pose, el feeling y todo lo demás. Esta fue una de las fotos que estuvo usando Kim en Halloween del 2019. Así que nada, vamos a ver este behind the scenes. Y tenemos la foto. Ay, Dios mío. Déjenme decirles que esta foto también es muy difícil. Yo no sé ustedes, pero yo siento que cada vez que me toca imitar una foto de alguien, es tan difícil porque de verdad tú no sabes la actitud que esa persona tenía en ese momento. Así que nada, yo como siempre, dando lo mejor de mí. Y como vieron Pushi, ayudándome también. Pushi. Estaba aprendiendo. Mi amor, te amo tanto. ¿Qué me vas a hacer, Pushi? Gracias. Vamos a ver qué nos toca ahora. Y ustedes, por favor, ¿cuál quedó mejor? ¿La de Kim o la mía? Tengan piedad de mí, por favor. Estamos ahora mismo en el baño afuera de mi cuarto de Punta Cana, que tengo un jacuzzi. Pero la cosa es que Kim tenía como la parte de atrás, tenía como que si fuera un baño, pero también había como un muro donde ella se sentó. Entonces, este es el muro que vamos a estar utilizando. Y ella está vestida de negro, pero yo no tengo un traje de baño negro. Así que usé este de Cupsheed y díganme algo. Qué sexy está este traje de baño. Creo que también es uno de mis favoritos. ¿Qué problema es este? Menos mal que estoy en Punta Cana para disfrutarlos. Porque díganme algo, miren qué bello, miren qué bonito hacer a mis huevos fritos. Pero nada, vamos a empezar a imitar esta foto, que ustedes saben que yo me voy por ahí. Habla, 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 que te habla. Mis amores, ya hemos terminado con este look. Miren qué bello. Ay, me encanta este lacito aquí. Demasiado hermoso. Ahora vamos a hacer una foto que estuvo haciendo nuestra querida Coco, es decir, Chloe. Así que tenemos que ir para la playa y llenarnos de arena. ¿Qué ustedes creen de eso? Pónganse los patines que nos vamos para allá. Mis amores, ya aquí vamos para poder hacer la foto de Coco o de Chloe. Miren, me estuve haciendo esta estresa. En la foto de Chloe se van a dar cuenta que ella tiene unas clases de acoya. Oye, es más grande que la cabeza mía. Pero yo no tenía estas acoyas. Yo lo que tenía eran estas, así que esto va a tener que ser. Así que nada, quédense por ahí. Vamos a ver cómo me queda. Estamos yendo a un lugar buscando barcos, porque ella estaba arriba de un barco. Y hemos llegado al lugar de los hechos para Papá. Y aquí se supone que la foto es Coco arriba de un barco. Pero, miren la foto. Pero yo no tengo barco aquí, así que yo me la voy a tirar ahí en el piso y más o menos que se vea. Coge, Puchi. Camila, hay que traerse un barco. Puchi, yo no me voy a traer en ningún barco. No, que sí, Camila, súbete. No, Matthew, yo no me voy a subir en ningún barco. ¿Cuántos de los Camilovers dice que tiene que subirse en el barco? Yo creo que todos... ¡El barco no es mío! No importa, vamos allá. Coco, Coco, dale, dale. Coco, Coco, dale, dale. Espera que vire, espera que vire el barco. Espera, ahora. Dale, 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 dale. Dale. Dale, Camila. Camila, Camila. Camila, Camila. Corre. Coco, Coco, Coco. Coco, Coco. Mis amores, y ya nos estamos yendo de esta locación. Y ya con esta es la última, última foto que hice. Ay, Dios mío, me dio demasiado, demasiado nervio hacer esa foto arriba de ese marco. Y por eso la volví a repetir, pero afuera. Y ya ustedes me dirán cuál quedó mejor. Ahora ya me voy para la casita porque hay que cenar. Camila, y ahora sí hemos llegado al final de este video que espero lo hayan disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me encantó hacer este challenge para ustedes y de verdad que he amado todos los trajes de baños de Copschi. Igual les voy a estar dejando el link de todos los trajes de baños, no solamente de este, que este también está hermoso, hermoso. Bueno, es que todos yo creo que me quedaban hermosos. Igual tú déjame ahí abajo en los comentarios cuál te gustó más. Los precios están buenísimos. La calidad también buenísima, buenísima. Mis amores, ¿y los diseños? Oye, en estos diseños están, díganme algo de este. Bueno, ya ustedes lo vieron todos. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado. Me bye. ¡Gracias!